en nuestra sociedad. Los secretarios de núcleos del Partido de las Organizaciones del Municipio Omeya realizaron una reunión de trabajo presidida por José Ramón Monteagudo, primer secretario del partido en la provincia y miembros del buro y el gobierno. Se realizaron temas como la atención a la política de cuadros, el funcionamiento del partido, el trabajo político ideológico y la subversión. También se estudiaron problemáticas como la compleja situación de la vivienda y la necesidad de buscar soluciones paliativas para enfrentar el arrecio del bloqueo económico que afecta al país. Se hizo alusión a las 63 medidas de la agricultura para potenciar la producción de alimentos y las 93 para salvar el sector azucarero. Entre las intervenciones presentes prevalece el criterio de optar por la resistencia creativa, haciendo uso de la ciencia, la técnica y la innovación. Al concluir el encuentro, se realizó un recorrido que inició en la casita infantil perteneciente al Centro Mixto Pablo Carta, donde están creadas todas las condiciones para acoger a los niños y madres trabajadoras del centro. Posteriormente se inauguró el hogar materno Vilma Espín, con una capacidad para 24 gestantes y un personal calificado. Este hecho tiene marcada significación porque el municipio no contaba con este tipo de centro y las pacientes debían dirigirse hasta Palma Soriano para su ingreso. El recorrido culminó en la emisora Radio Titán, donde los trabajadores sostuvieron un encuentro con las autoridades en aras de intercambiar criterios y proponer soluciones ante las problemáticas que se presenten. Fue una jornada muy provechosa que ratificó la firme voluntad de los cubanos en la conformación de una nación próspera y soberana. Carmen Puente, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.